¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que bien, aquí Duel Cami, y hoy les traigo un nuevo video al canal. En este episodio conocimos muchas nuevas Friends, las cuales en su momento verán tan bien junto con su versión en la vida real. Advertencia, este video puede contener spoilers, así que si no estás al día con las dos temporadas de Kemono Friends, te sugiero que no sigas viendo el video, si continúas será bajo tu propio riesgo. ¡Han sido advertidos! Comenzamos con las dos misteriosas Friends que vimos en el final del episodio anterior, las cuales, tal como dije en el análisis de dicho episodio, sí resultaron ser Aves del Paraíso. Para ser más exactos, son Aves del Paraíso de Penan y Aves del Paraíso Soberbia, a las cuales verán en pantalla junto con su versión de la vida real. Hay cuatro cosas que resaltar sobre estas Friends Aves del Paraíso. 1. Saben acerca de las personas. 2. Sus ojos no están brillando como en el final del episodio anterior, lo que da a entender que no están usando liberación salvaje. Esto también da a entender que es muy probable que estas Friends puedan usar la liberación salvaje a voluntad. 3. Pueden volar sin necesidad de agitar sus alas en su cabeza, algo que hasta el momento ninguna Friend Pájaro ha hecho en ninguna temporada. 4. Por la forma en que le hablan a Kiruru, en esta escena, casi parece que no quieren que esta encuentre su casa. Y al igual como parecieron, estas dos Friends desaparecen de repente, pero casi de inmediato conocemos a otra nueva Friend, la Friend Paloma Migratoria, la cual también verán en pantalla junto con su versión de la vida real. Las ropas que usa Paloma Migratoria son claramente ropas similares, por no decir iguales, a las que usan las azafatas o asistentes de vuelo o como las conozcan. Sin contar los anteojos, lentes o gafas, o como las conozcan, que la Friend Lobo Marino de esta temporada usaba, es la primera vez que vemos a una Friend portando con ella, además de sus ropas, un objeto que es claramente humano, en este caso el equipaje de Paloma Migratoria. Y volvemos a ver a la linda Perro Doméstico, la cual por sus palabras parece que estuvo observando desde su casa a Kiruru y compañía, ya que justo muestran esta escena cuando Kiruru es llevado por Paloma Migratoria, y por lo visto, parece que en cierto modo Perro Doméstico tenía la leve esperanza de que Kiruru no se fuera. Perro Doméstico mira lo que parece ser una especie de caja fuerte, la cual tiene una forma similar o que recuerda mucho a Lucky Beast, y aunque no se vio, si se escuchó como Perro Doméstico abría dicha caja fuerte. ¿Qué habrá dentro de ella? Por favor déjame tus teorías en los comentarios. Pasamos de escena y conocemos a otras tres nuevas Friends, Habu de Okinawa, Habu para abreviar, Cerdo Doméstico y Zorro Orejudo, las cuales también verán en pantalla junto con su versión de la vida real. Aunque no lo parezcan, fuera del hecho de que sean domésticos o no, en la vida real, los cerdos en cierto modo en verdad son animales muy limpios. Zorro Orejudo menciona que el hotel empezó a hundirse porque el mar estaba de mal humor, sin embargo, por la apariencia externa del hotel, más que hundirse, parece más que el nivel del mar está aumentando. Al ver esta escena me recordó mucho a esta escena del trailer de la película Megalodon. De nuevo vemos a Karakal asustada, lo mismo le pasó en el episodio 3 de esta temporada, en ambos casos estaba cerca del mar, esto da a entender que tal vez Karakal le tenga miedo al agua o tenga alguna fobia relacionada con esta. La razón por la que la friend Habu dice que no es muy amiga de palos y varas, es porque en la vida real, la especie que representa es una especie de serpiente venenosa, muy temida en Japón por cierto. En muchos casos estás alejada, regresada a su hábitat o incluso cazada utilizando diversos tipos de varas o ramas para evitar su mordida usando el largo de dichas varas. Me parece curioso que el hotel tenga peluches de distintas friends, esto da a entender que cuando se construyó la tienda de regalos del hotel, tanto Sarval como los friends que vemos en peluches ya eran friends en ese momento, de lo contrario no hubiera sido posible hacer esos peluches con esa forma. Creo que muchos, por no decir todos, reaccionaríamos así al tener la oportunidad de conseguir o comprar uno de esos peluches. Llevaré 10 Fue bastante divertido ver como Sarval y Karakal terminan tomando cada una el peluche que representa la otra. Kyururu menciona que también hay peluches del dúo de gigantes, algo curioso ya que en ningún momento podemos ver siquiera a una de ellas como peluches. El hecho de que no haya muchos de algunos peluches, da a entender que antes han venido más friends y se han llevado consigo uno o más de estos peluches. Por la forma en que ser doméstico reacciona al Beric, Kyuru y compañía contraíse esto, ya que su reacción da a entender que hace mucho no venían clientes al hotel. Por la forma en que Paloma Migratoria dice esto, da a entender que hasta el momento es la única friend de su especie, o que fue la única de su bandada en convertirse en una friend. Sin embargo Sarval menciona en la primera temporada que puede haber más de una friend de la misma especie, algo que hasta el momento no se ha visto. Debo admitir que el peluche de Jabu es bastante adorable. Yo si quiero uno, o mejor... Llevaré 10 Es la primera vez que vemos una friend sonrojarse de ese modo, siendo un sonrojo muy común en muchos animes, algo que nunca había pasado en ninguna temporada. Ni siquiera hubo un sonrojo así cuando Karakal se puso Zundere, entre comillas, con Kyururu en el episodio anterior. Ni cuando Perrito de las Praeras besó, entre comillas, a Sarval y Kattor en la primera temporada. No cuenta el sonrojo de Kabane en ese episodio, ya que es una persona, aunque técnicamente sea también una friend. Es curioso que Kyururu y compañía sepan el nombre de Zorro Recudo, ya que esta en ningún momento se presentó con ellos o les dijo su nombre. Esa suite del hotel sin duda se ve algo costosa, y aquí entran las siguientes preguntas. ¿Con qué pagaban las friends que pedían un servicio en el hotel? ¿O con qué pagaban al momento de comprar algún recuerdo? ¿Acaso usaban monedas Japari como las que se vieron en la primera temporada? ¿Y cómo pagarán Kyururu y compañía los servicios del hotel? Y volvemos a ver más friends de la primera temporada, en este caso son Fennec y Arai-san. Fennec y Arai-san le piden al dúo de gigantes buscar Ceruleans que han tomado la forma de friends, algo que hasta el momento no había pasado en ninguna temporada, pero que se había ocurrido en el juego de Kemono Friends donde un Cerulean tomó la forma de Salvador. Y como si la aparición de Fennec y Arai-san no fuese suficiente, también volvemos a ver a Kaban junto con la profesora y su asistente, las cuales de inmediato empiezan a conversar sobre los Ceruleans con apariencia de friends. Se revela que Kyururu sí les dio un dibujo a Kaban y compañía, algo que no se mostró en el episodio 6. Kaban procede a cortar el dibujo para probar su teoría sobre los Ceruleans, algo que por lo visto le dolió, entre comillas, a la profesora. Solo miren su expresión, esto se debe a que justo Kaban cortó la parte del dibujo donde estaba la profesora. Aunque fue muy listo de su parte el darse cuenta que los Ceruleans tomaban la forma de las friends en los dibujos de Kyururu, en mi opinión, creo que no fue muy inteligente probar su teoría en un espacio cerrado, en dado caso de que esta fuera cierta. Y lo fue, por lo tanto apareció un Cerulean con la forma de la profesora, el cual, de no ser por Arai-san, pudo haberlas herido. Me parece curioso que la profesora y su asistente decidieran huir de ese Cerulean cuando obviamente ellas tenían la ventaja numérica. Y no es que sean débiles, ya que en la primera temporada las vimos pelear valientemente contra el Cerulean gigante de dicha temporada. Probablemente decidieron huir para evitar poner en peligro a Kaban. Arai-san y Fennec le presumen, entre comillas, a Kaban que les salvaron la vida. Probablemente esto sea una referencia al hecho de que Arai-san decía que le debía la vida a Kaban en la primera temporada. Tal vez con esto Arai pagó su deuda, entre comillas, con Kaban. Ya saben, lo clásico de, abro comillas, me salvas la vida y ahora yo voy a salvar la tuya para compensártelo. Cierro comillas. Aunque me parece interesante la teoría del apego hacia el dibujo o algún objeto, hay algo que puede contradecir esta teoría, siendo esto el caso del Cerulean tractor visto en el episodio 7 de esta temporada. En dicho episodio, como ya se sabe, un Cerulean tomó la forma de un tractor, al cual por lo visto ninguna de las friends vistas en ese episodio tenía algún tipo de apego hacia el tractor, ya que le decían algo, entre comillas. Lo que da a entender que ni sabían que era. Y el dibujo que Kiruro hizo en ese episodio tampoco tenía ningún apego en ese momento, ya que el dibujo lo entregó después de que vencieran al Cerulean tractor. Pero regresando a la teoría del apego, pienso que además de esto, también aplica una pequeña teoría que tengo en mente. Y esta es sobre los colores o crayones que usa Kiruro para hacer sus dibujos, ya que estos estaban con ella al momento de despertar. Y como vimos, el lugar donde estaba Kiruro estaba lleno de lo que parecía ser Sandstar. Si esto es cierto, es posible que los crayones que usa Kiruro estén hechos o cubiertos de Sandstar, lo que provoca también que el Cerulean tome la forma del dibujo hecho con estos crayones. Ese parque de diversiones que está sumergido es muy parecido, por no decir idéntico, al visto en el episodio final de la primera temporada. En dado caso de que sean el mismo, esto daría más razón al hecho de que el nivel del mar está aumentando. Y por el dibujo que Kiruro tiene en su cuaderno, da a entender que estuvo en el parque cuando no estaba sumergido. Y viendo ahora el nivel del mar, eso debió haber sido hace bastante tiempo. Y casi como si fuera una premonición del caos que está por venir, Kiruro hace un dibujo donde hay casi 40 friends, sin contar a Kiruro y Caban. De este dibujo podemos resaltar 4 cosas. 1. Por alguna razón, Kiruro dibujó a Pangolín Gigante con una expresión triste, o de seriedad. 2. Todas las friends que aparecen en el dibujo son todas aquellas con las que ha convivido o conversado directamente de algún modo, ya que incluso dibujó a la friend Vampiro Común del episodio 4 de esta temporada, a pesar de lo poco que ésta se vio en ese episodio. Y que no dibujó ni a Ibis Nippon, ni a las friends Tanuki y Freelicillo del episodio 8 de esta temporada. 3. Lo anterior también aplica a las friends Aves del Paraíso, ya que también las dibujó. 4. Pese a que en ningún momento ha hablado con ella, también dibujó a la bestia Tigre Siberiano, la cual está posando muy al estilo de Vegeta en esta escena. Sobre el hecho de que Kiruro terminara cayendo en el mar, ha hecho de que muchos fans teoricen de que ésta será salvado por la friend Orca mencionada en el episodio 3 de esta temporada. Antes de terminar, quisiera mencionar algunas teorías de lo que podría pasar en futuros episodios. Es muy probable que el dibujo que Kiruro hizo sea copiado por el Ceruleon que vimos en el mar en este mismo episodio, lo cual generaría una gran cantidad de Ceruleans. Pero aquí entran las siguientes preguntas. ¿El Cerulean que saldría de este dibujo sería uno gigante como el de la primera temporada? ¿O será una especie de amalgama, quimera o mutación de todas las friends en el dibujo? ¿O saldrá un ejército de Ceruleans de dicho dibujo? En dado caso de que ésta última sea verdad, es muy probable que veamos algo muy parecido a la gran batalla que se vio en el episodio final de la primera temporada. Por último, analizando las escenas extras entre comillas del episodio anterior, me di cuenta que esta escena extra no hacía referencia a las aguas termales directamente como dije en el análisis de dicho episodio. La referencia al siguiente episodio en este adelanto no era el tipo de agua y su temperatura, sino la cantidad, ya que en esta escena vemos a las friends zorro pidiendo agua a la friend alpaca. Una de las friends zorro dijo querer mucha agua, mientras que la otra dijo querer bastante agua. En este caso, la referencia indirecta era el nivel del mar el cual ha aumentado bastante según lo visto entre ambas temporadas. Y analizando también la escena extra de este episodio de esta temporada, debido a que la friend oso de la primera temporada se quema con una bebida caliente, la referencia, en mi opinión, en este caso, significa agua y calor. Lo cual es muy probable que la referencia indirecta de esta vez se trate de los volcanes submarinos, ya que obviamente están bajo el agua y aún así producen una gran cantidad de calor. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo, agradezco que hayan llegado hasta aquí. Espero que el video haya sido de su agrado, si es así, por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita para así estar atentos a futuros videos. ¡Hasta la próxima!